Hola, buenos días, amigas, amigos. En el episodio 9 identificamos cinco grandes corrientes historiográficas actuales a partir del manifiesto de Historia y Debate en el año 2001. De las tres primeras, positivismo, anales, marxismo, ya hemos hablado aquí, en realidad son con herencia de paradigmas anteriores. Las tendencias realmente actuales, o sea, realmente nuevas, quiero decir, del siglo XXI, son el posmodernismo y el nuevo paradigma. Hablaremos hoy del posmodernismo historiográfico, pero primero, naturalmente, tenemos que hablar de los orígenes del posmodernismo en otras ciencias humanas. El posmodernismo comienza siendo un planteamiento filosófico, algo así como teorizar el relativo fracaso de la modernidad, tema en boga en cierta filosofía del siglo pasado. Este posmodernismo filosófico, bueno, también de una manera implícita o explícita, abandona la idea del progreso y se difunde, aunque sus primeros textos son de los años 70 y 80, se difunde después de la caída del muro de Berlín en los conservadores años 90. La idea, no nos va a extrañar lo que voy a decir, surge de Francia, el autor de referencia sería Jean-François Lyotard, un ultraizquierdista arrepentido, que en el año 1979 publica la condición moderna. En los años 80 es seguido por otros, yo quiero destacar aquí a Gianni Battimo, en Italia, que publica El pensamiento débil y El fin de la modernidad. Y ahí incluiría un tercer autor del ámbito germano, pero que acaba confluyendo con su aportación al posmodernismo filosófico de origen francés. Me refiero a Paul Segeraben, un austriaco que hizo la guerra con Hitler y que publica en el año 1975 un libro contra el método que él subtitula la teoría anarquista teoría anarquista del conocimiento. Bueno, ya está dicho todo, ¿no? Pero bueno, lo meto aquí en el estudio del posmodernismo filosófico, porque de ahí sale el todo vale del posmodernismo posterior, ¿no? que fomenta una fragmentación que venía ya de atrás y que es un mal que caracteriza a nuestra disciplina y del que hablaremos más adelante en un capítulo aparte de esta serie de vídeos sobre metodología, historiografía y teoría de la historia, ¿no? En fin, en los años 90, el posmodernismo filosófico tiene naturalmente una dimensión también no solo epistemológica, sino también política, clara, ¿no? Supone un discurso pesimista, neilista, expresa el desencanto con el siglo XX, se decía que el progreso genera monstruos, pensar en el efecto, digamos, desencantador que supuso, pues eso, las dos guerras mundiales, originadas en Europa, la bomba atómica, originada en Estados Unidos, la destrucción del medio natural, los inicios de un proceso que lleva a la crisis ecológica actual, y también, naturalmente, la caída de la Unión de República Socialista Soviética como proyecto ilustrado, aunque deformado, etc., de lo que se llamó el socialismo real y la transición de este socialismo hacia atrás, hacia el capitalismo, ¿no? En los años 90, este discurso filosófico, pesimista, sobre el presente y el futuro de la humanidad, y epistemológicamente muy negativo, sobre todo, para los historiadores, salta a los Estados Unidos, y allí el protagonismo ya no es de la filosofía, es de la teoría y de la crítica de la literatura, y que proponen el giro lingüístico, es decir, que la realidad es el lenguaje, lo cual es cierto, en el sentido de que el lenguaje forma parte de la realidad, pero no en el sentido de que sea toda la realidad, como se nos intentó convencer, de que la realidad que nosotros estudiamos, histórica, social, política, económica, etc., que es una proyección del discurso de los sujetos históricos, por un lado, y de los historiadores, por otro, es decir, que más allá del discurso no hay realidad, etc., eso es, no el postmodernismo radical, es el postmodernismo original, bueno, con todo aquí hay que dejar claro lo que es el giro lingüístico, que también, como todo, tiene su parte positiva. Bien, desde los Estados Unidos y desde la literatura se busca colonizar la historia, y para ello se recupera un libro de 1970, Meta Historia, de Aiden White, donde quedan claras por lo menos tres cosas. Una, que la historia no es una ciencia, se propone que la historia como una rama de la literatura, se cae en un subjetivismo por parte del estudioso, un subjetivismo, digamos, absolutista, y también por parte de los sujetos históricos, un subjetivismo absolutista, idealista, una especie de solipsismo, yo cuando era joven y leía eso del solipsismo, es decir, que es una filosofía del yo, de manera que el mundo exterior no existe, sino que es una proyección de mi propia realidad subjetiva, nunca creí que eso pudiera ser asumido por nadie de una manera seria, sin embargo, ya veis, a finales del siglo XX vuelve el solipsismo gracias al postmodernismo. Por otro lado, proponen, porque una profesión tan pragmática como la de historiador, tiene que haber una propuesta de método, ¿no? Y la propuesta de método es análisis del discurso, yo creo que eso está bien, siempre se hizo, pero no sobra insistir en la importancia que tiene el discurso de los sujetos históricos y desde el presente el discurso del propio historiador. Por lo tanto, eso está bien siempre y cuando no se absolutice y se diga que lo único que hay en la historia es el discurso de los sujetos, tanto históricos como los sujetos conoscente. Y, pues bueno, esa parte no estamos de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo en la importancia del análisis del discurso para hacer todo tipo de historia, también historia social, ¿no? Bien, de Estados Unidos este positivismo, perdón, este postmodernismo historiográfico, pues se extiende de una manera natural hacia Gran Bretaña y desde el mundo anglosajón a algunos sectores académicos de América Latina que mantienen, pues cierta relación con el mundo académico norteamericano. Allí, en países como en el caso de España, donde la revolución historiográfica del siglo XX fue asumida, el postmodernismo entró nada o casi nada, ¿no? Yo creo que, bueno, afortunadamente, aunque digo que como elemento positivo el postmodernismo ayudó a los debates historiográficos en este siglo en el que estamos y ya desde finales del siglo XX. En los años 90 coincide la emergencia del postmodernismo con el retorno al viejo positivismo. ¿Eso cómo se entiende? Bueno, yo creo porque se retroalimenta el uno, los dos fenómenos, ¿no? Y también porque de alguna manera se complementan bien, ¿no? Yo he oído decir, bueno, el postmodernismo, visto desde el ángulo norteamericano, que el postmodernismo, pues, reflexiona, teoriza, y el historiador simplemente hace trabajo empírico, ¿no? Obviamente es una división del trabajo interesada, como también es interesada esa idea de que la historia no es una ciencia, porque, claro, se entiende que solo hay un concepto científico de la historia, que es el positivista, ¿no? Cosa que hoy, con todo lo que ha evolucionado la ciencia y la historia de la ciencia, pues, no es defendible, ¿no? No es defendible porque el positivismo del siglo XIX hoy aparece, pues, eso, como un realismo ingenuo, absolutamente, y la historia como ciencia, desde el punto de vista positivista, positivista, pues, es más un cientifismo, si queréis una religión cientifista, que una ciencia tal como se entiende hoy en día. Por lo tanto, el postmoderno, para debatir con el positivista o con el neopositivista, pues, se lo pone fácil a sí mismo, porque entiende que solo hay una posibilidad de la historia como ciencia, que es la historia como ciencia positivista, ¿no? Bueno, con todo, insisto, aquí estoy resumiendo, pues, lo que hemos debatido con el postmodernismo en todos estos años. Siempre ha sido un elemento bueno para el debate y nosotros hemos contado con ellos en nuestros congresos hasta, a partir del segundo, siempre, ¿no? Bien, lo curioso que está pasando con el postmodernismo en general y el postmodernismo historiográfico en particular es lo rápido que ha caído, ¿no? Es decir, o sea, entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI el postmodernismo entra a un declive acelerado en la medida que cambia también el contexto, después de la caída del muro de Berlín, cambia el contexto histórico de una manera acelerada, al final no hubo un final de la historia, sino que la historia se acelera y todavía nos sigue sorprendiendo con acontecimientos absolutamente perturbadores, como en este caso la epidemia del COVID. Por lo tanto, eso que le quitó la razón a Fukuyama también le quitó la razón al postmodernismo, porque esta aceleración histórica supuso el retorno del sujeto social. Yo, en el año 2011, en una conferencia en Culiacán, hablé sobre el retorno del sujeto social desde Chiapas hasta los indignados, estábamos en el año de los indignados, que como sabéis tuvo mucha fuerza en España. Por lo tanto, estamos ante un cambio de contexto histórico importante, un retorno del sujeto social, con los nuevos sujetos sociales retorna la idea de progreso, y aparte podemos hablar de fines de la historia abominables, pero también de fines de la historia progresista. Yo solo lo analicé en una conferencia que está en YouTube sobre los fines de la historia en el siglo XXI, una conferencia del año 2017, que os aconsejo donde se demuestra que la idea de progreso ha vuelto, no para quedarse, y que la idea, lo que llamábamos en el manifiesto de historia-debate de hace 20 años, la nueva ilustración, está ahí para quedarse, porque estamos viviendo, y con eso concluyo, el fin del desencanto social y político que caracterizó los años 90 e incluso 80 del siglo pasado, afortunadamente. ¿Qué queda, en todo caso, en el siglo XXI, a partir de ahora, del posmodernismo en su influencia sobre la comunidad de historiadores? Pues principalmente, el interés por la teoría, la historiografía, la metodología, la autobiografía de historiadores que compartimos. Yo diría incluso que el posmodernismo para el mundo anglosajón y sus zonas de influencia, supuso respecto a esto, el interés por la reflexión y la historiografía, lo que historia-debate supuso desde 1993, o está suponiendo desde 1993, para el mundo académico latino. Por lo cual, nos completamos bastante bien y coincidimos en cosas, concretamente en eventos. Yo os decía que los invitamos a los historiadores postmodernos norteamericanos, latinoamericanos e ingleses, a nuestros congresos. Por ejemplo, me voy a referir a tres revistas de origen postmoderno, dedicadas a la teoría y a la historiografía, con las que hemos colaborado, que han colaborado con nosotros en el segundo, el tercero y el cuarto congreso, por el mismo orden de la colaboración que hemos tenido con ellos. En primer lugar, la revista norteamericana Historian Story, que nace en los años 60, pero bueno, después, naturalmente, estando además en Norteamérica, pues bueno, fueron bastante cercanas a metahistoria y a todo el proceso del postmodernismo historiográfico. Después, hemos colaborado en el tercer congreso con Ratinging History inglesa y en el cuarto congreso con Historia, la historiografía brasileña. En fin, ¿y qué vemos de la evolución de estas revistas historiográficas? Pues vemos que, bueno, que eso, que hacen historiografía, pero olvidando la base filosófica nociva, nefasta para nuestra profesión del postmodernismo filosófico y literario. De eso ni hablan. Además, la historiografía, en consecuencia, la historiografía que hacen es interesante y está bien, pero es tradicional, o sea, son historiografías sobre temas, sobre cronología, etc. Queda todavía lejos de una historiografía de tendencias y más todavía de una historiografía de paradigmas. Pero bueno, para eso estamos ya en Historia Debate. También, esta historiografía surgida como resultado positivo del postmodernismo historiográfico queda muy lejos de asumir que la historia es una ciencia, si entendemos la ciencia como lo entiende las ciencias naturales de este siglo y ya del siglo pasado, y como lo entiende la historia de la ciencia de este siglo y ya del siglo pasado. Es decir, la historia es una ciencia con sujetos, pero no renunciamos a que estos colegas de origen postmoderno que han creado bellas instituciones, en este caso revistas, para hacer historiografía, de lo cual nos alegramos, pues lleguen a donde nosotros hemos llegado hace mucho tiempo. Es decir, que la historia es una ciencia de nuevo tipo, pero cilvia. Nada más, el debate sigue atenuado, porque ya ha dejado de ser un elemento importante para el debate, por este declive al que hemos hecho referencia, pero en todo caso, pues somos lo que fuimos, ¿no? Y esos debates que tuvimos todavía tenemos que recordarlos, y entre otras cosas, para no caer en el futuro el no mismo, ¿no? Porque yo decía que el solipsismo aquel idealista, pues ha vuelto a través del postmodernismo, pero en el futuro puede aparecer otra corriente historiográfica que quiera volver sobre lo que ahora damos ya, y ellos mismos dan ahora por finiquitado, que son las posiciones más antimodernistas del positivismo. Y bueno, aquí terminamos por hoy. No voy a recomendar lecturas, porque ya lo he hecho a lo largo de la exposición, tenéis ahí autores, obras interesantes, para saber de qué va el postmodernismo en general, y el postmodernismo historiográfico en particular, y el próximo episodio, que sería el número 17, versará sobre las tendencias actuales en la historiografía española. Es decir, las tendencias actuales me refiero en el siglo XXI. Prefiero dar eso, que es una aplicación a un país, en este caso al mío, desde donde emitimos esta serie, antes de entrar en el tema que más nos importa, cara al presente y al futuro, que es el nuevo paradigma. Ahí, para eso necesitaremos varios episodios, y antes de eso quería demostrar cómo se puede hacer una aplicación a esto que estamos defendiendo aquí, una historiografía de tendencias, una historiografía de paradigmas, cómo se puede hacer una aplicación a un país concreto, en este caso España. Os esperamos entonces la semana que viene.